Es hora de partir Mar adentro y no voy a esperar Él vendrá para ir Mar adentro y no voy a esperar Él ya está junto a mí Y sus ojos derraman ternura Él espera a mí, sí Y yo no quiero hacerlo esperar Quiero sentir tu amor En nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo La gracia y la paz de Jesús, el Señor resucitado, esté con todos ustedes El Señor nos reúne en su día, el día de la resurrección, para hacernos partícipes de su salvación y de su Pascua Dejémonos alcanzar por la fuerza del Señor al comenzar esta Eucaristía Reconozcamos la presencia del Señor que nos salva y con confianza pidamos que purifique nuestros corazones Tú que nos amas, Señor, ten piedad Señor, ten piedad Tú que nos perdonas, Cristo, ten piedad Cristo, ten piedad Tú que nos das la vida eterna, Señor, ten piedad Señor, ten piedad Dios nuestro Padre, rico en misericordia, tenga compasión de nosotros Perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna Amén Gloria a nuestro Dios en lo alto de los cielos Y en la tierra paz a los que Señor ama Gloria a nuestro Dios en lo alto de los cielos Y en la tierra paz a los que Señor ama Señor, te alabamos Señor, te bendecimos Señor, te bendecimos Todos te adoramos Gracias por tu inmensa gloria Gloria a nuestro Dios en lo alto de los cielos Y en la tierra paz a los que Señor ama Tú eres el Cordero Tú eres el Cordero Que quitas el pecado Tú eres el Hijo del Padre Ten compasión de nosotros Gloria a nuestro Dios en lo alto de los cielos Y en la tierra paz a los que Señor ama Tú solo eres santo Tú solo altísimo Con el Espíritu Santo En la gloria de Dios Padre Por el Nuestro Dios en lo alto de los cielos, y en la tierra paz a los que el Señor ama. Por el Nuestro Dios en lo alto de los cielos, y en la tierra paz a los que el Señor ama. Oremos. Señor Dios, que nos has redimido para hacernos hijos tuyos, míranos siempre con amor de Padre, para que cuando se hemos creído en Cristo, alcancemos la verdadera libertad y la herencia eterna. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo y el Espíritu Santo vive y reina, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro de Isaías Digan a los que están desalentados, sean fuertes, no teman, ahí está su Dios. Llega la venganza, la represalia de Dios. Él mismo viene a salvarlos. Entonces, se abrirán los ojos de los ciegos, y se destaparán los oídos de los sordos. Entonces, el tullido saltará como un ciervo, y la lengua de los mudos gritará de júbilo, porque brotarán aguas en el desierto, y torrentes en la estepa. El páramo se convertirá en un estanque, y la tierra sedienta en manantiales. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Alaba al Señor, alma mía. Alaba al Señor, alma mía. El Señor mantiene su fidelidad para siempre, hace justicia a los oprimidos, y da pan a los hambrientos. El Señor libera a los cautivos. Alaba al Señor, alma mía. El Señor abre los ojos de los ciegos, y endereza a los que están encorvados. El Señor ama a los justos. El Señor protege a los extranjeros. Alaba al Señor, alma mía. Sustenta al huérfano y a la viuda, y entorpece el camino de los malvados. El Señor reina eternamente. Reina tu Dios, Sion, a lo largo de las generaciones. El Señor, alaba al Señor, alma mía. Lectura de la Carta de Santiago Hermanos, ustedes que creen en nuestro Señor Jesucristo glorificado, no hagan acepción de personas. Supongamos que cuando están reunidos, entra un hombre con un anillo de oro y vestido elegantemente, y al mismo tiempo entra otro pobremente vestido. Si ustedes se fijan en el que está muy bien vestido, y le dicen, siéntate aquí en el lugar de honor, y al pobre le dicen, quédate allí de pie, o bien, siéntate a mis pies, ¿no están haciendo acaso distinciones entre ustedes y actuando como jueces malintencionados? Escuchen, hermanos muy queridos, ¿acaso Dios no ha elegido a los pobres de este mundo para enriquecerlos en la fe y hacerlos herederos del reino que ha prometido a los que lo aman? Y sin embargo, ustedes desprecian al pobre. ¿No son acaso los ricos los que los oprimen a ustedes y los hacen comparecer ante los tribunales? ¿No son ellos los que blasfeman contra el nombre tan hermoso que ha sido pronunciado sobre ustedes? Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Palabra de Dios. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, según San Marcos. Gloria a ti, Señor. Cuando Jesús volvía de la región de Tiro, pasó por Sidón y fue hacia el mar de Galilea, atravesando el territorio de la Decapolis. Entonces le presentaron un sordomudo y le pidieron que le impusiera las manos. Jesús los separó de la multitud y llevándolo aparte, le puso los dedos en las orejas y con su saliva le tocó la lengua. Después, levantando los ojos al cielo, suspiró y le dijo, Y enseguida se abrieron sus oídos, se les soltó la lengua y comenzó a hablar normalmente. Jesús les mandó insistentemente que no dijeran a nadie, pero cuanto más insistía, ellos más lo proclamaban. Y en el colmo de la admiración decían, todo lo ha hecho bien, hace oír a los sordos y hablar a los mudos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Después del Evangelio del domingo pasado, en que Jesús hacía toda una catequesis sobre que era lo puro y lo impuro, hoy Jesús sigue adelante y en esta ocasión, después de haber pasado por el extranjero, por la región de Tiro y Sidón, vuelve al mar de Galilea, pasando por la Decapolis. Y allí le presentan a este sordomudo y Jesús lo cura. Y el relato va junto con otra cantidad de relatos en el Evangelio que manifiestan el poder que tenía Jesús de curar, el poder de expulsar demonios. Y esto es, por un lado, un dato histórico, es decir, Jesús tenía ese poder de sanar a los enfermos, de expulsar a los demonios. Pero más allá de esa dimensión histórica del poder que tenía Jesús y los milagros que los mismos opositores, los mismos enemigos de Jesús, lo acusaban, lo cual es índice histórico de esos milagros. Además de eso, el modo como lo narra el evangelista son claves que nos ayudan a nosotros a comprender cuál es el mensaje. Y el mensaje no es solamente Jesús hizo esto y por eso termina el relato diciendo que la gente decía, admirados, todo lo he hecho bien, hace oír a los soros y hablar a los mudos, sino que hay detalles del relato que son los que son también mensaje para nosotros y que a veces, degranando la palabra, podemos empezar a comprender cuál es el Evangelio, es decir, cuál es la buena noticia que nos trae a nosotros. Y hay algunos detalles que me quisiera detener. Dice, Jesús pasó por la región de Tiro, por Sidón, llega a la territorio de Cápolis y le presentaron un sordomudo. Es decir, en este caso no es la misma persona que pide porque naturalmente no puede él hablar, sino que hay otros que se lo presentan. Hay otros que toman en cuenta, por un lado, la desgracia de esta persona que está enferma, y por otro lado, la confianza en el Señor que tiene poder, que ellos confían, que tiene poder para sanar a Jesús. Y esto nos lleva a nosotros a pensar cuántas personas hay que no pueden escuchar, y no me refiero exclusivamente a los sordos de los oídos, sino cuántas personas hay que no saben escuchar al Señor, porque tienen los oídos tapados, porque tal vez nunca nadie les anunció esa palabra del Señor. Entonces, como estas personas que no parece quienes son, dice, entonces le presentaron a un sordomudo. Y es la discreción de esos amigos de este sordomudo que le llevan a Jesús y quedan absolutamente en segundo plano. Y es lindo también eso. Es decir, como muchas veces nosotros somos también invitados a percibir, por un lado, las sorderas de la gente que no pueden escuchar la belleza de lo que es el Señor actuando en medio de nosotros y la palabra del Señor, y que llevan y que presentan al Señor, porque confiamos que el Señor puede hablarle y destapar esos oídos y esos corazones que a veces no lo reconoce su palabra, y volver a dar sonido a la vida. Entonces, una primer clave nos la puede presentar estos hombres discretos, estas personas discretas que casi aparecen inadvertidos en el Evangelio, pero dice, le presentaron a un sordomudo. ¿Cómo somos nosotros también que podemos estar llamados a presentar al Señor a aquellos sordos que no pueden escuchar la palabra del Señor? Después viene el relato de la curación en sí mismo. Le pidieron que le impusiera las manos y Jesús, dice, lo separó de la multitud y llevándola aparte le puso los dedos en las orejas y con su saliva le tocó la lengua y levantando los ojos dijo, efectá, que quiere decir, ábrete. Entonces, los hombres, estas personas le presentan a Jesús y Jesús los lleva aparte. Es la delicadeza de Jesús, si bien es conocido, es decir, este hombre que fuera sordo y que tuviera dificultad para hablar, es conocido por el público. Sin embargo, Jesús tiene la delicadeza de no exponer su dificultad en público, sino que lo separa de la multitud para allí tocarlo, imponerle las manos, ponerle los dedos en los oídos, tocar con su saliva la lengua y curarlo. Entonces, nos indica también la delicadeza del Señor, que no expone las fragilidades a todo el mundo, sino que preserva la intimidad y preserva la fragilidad de esa persona y en privado lo toca. Y nos indica a nosotros también cómo actuar también en frente a fragilidades y dificultades que muchas veces no tenemos esa delicadeza que manifiesta el Señor. Y el tercer punto, dice Jesús, imponiendo las manos, suspiró, dijo, efetá, que significa ábrete. Enseguida se abrieron sus oídos y soltó la lengua, comenzó a hablar normalmente. Y la gente empieza a alabar al Señor y proclamaban en el cómodo de su admiración, todo lo ha hecho bien, hace oír a los sordos y hablar a los mudos. Entonces, nosotros en el Salmo, antes del Evangelio, antes de la segunda lectura, rezábamos en la antífona, alaba al mami al Señor. Nosotros estamos llamados a que se abran nuestros oídos para poder escuchar la belleza. Y la gente tiene el derecho y la necesidad de escuchar la voz del Señor. Y hay tantas veces que, hay veces que la sordera puede ser provocada también por mucho ruido. Hay veces cuando una persona está sometida durante mucho tiempo a mucho ruido, disminuye la capacidad de audición. Y nosotros hoy estamos sometidos a demasiado ruido. Hay muchas voces, hay muchas voces que gritan demasiado. Y nosotros necesitamos, de alguna manera, que esas personas nos aparten de ese ruido para poder escuchar esa única voz que puede llegar al alma, que puede llegar al corazón. Como aquella voz que, en frente a María Magdalena, cuando estaba en el sepulcro, cuando Jesús había muerto, y que no encontraba y lloraba porque no encontraba a Jesús, se encuentra primero con él, con los ángeles, que le dicen mujer, porque lloran y después se encuentra con Jesús, pero no lo reconoce. Y cuando Jesús pronuncia su nombre, María, la voz del amado es reconocida. Y cuando nosotros, cuando el ser humano escucha la voz de Dios, sabe que es esa voz porque es la única voz que puede llegar al corazón. Y una vez que llega esa voz, el Señor no solamente abre nuestros oídos, sino que también abre nuestra boca. Y por eso, en el Salmo, rezábamos, Alaba, alma mía, al Señor. No solamente tenemos la necesidad de que se abran nuestros oídos para escuchar la palabra del Señor, sino que ese escuchar la palabra del Señor nos lleva a nosotros a reconocer y a expresar también con nuestra lengua y alabar al Señor, darle gracias. La finalidad nuestra es reconocer la belleza de lo que Dios obra en medio de nosotros y poder alabarlo. Ojalá el Señor encuentre en nosotros un corazón dispuesto para dejarnos alcanzar por su voz, que toca el corazón y abra nuestras lenguas para manifestar sus maravillas. Hay tantas veces que nuestra lengua, lo vamos a leer un poco más adelante en la misma Carta de Santiago, estamos leyendo en la segunda lectura la Carta de Santiago, cuando habla en el capítulo 3 de Santiago, va a ser muy duro Santiago con el uso de la lengua. Y tal vez nosotros podríamos también tener cuidado con cómo usamos la lengua, particularmente en estos tiempos en los cuales escuchamos muchas cosas y es importante tener cuidado con cómo utilizamos la lengua. Acá el salmista usa la lengua para alabar al Señor. Vamos a pedirle que también nosotros, escuchando la belleza de lo que el Señor obra en nosotros, abramos nuestra boca para pronunciar con nuestra vida las alabanzas del Señor. Amén. Vamos a profesar juntos nuestra fe. Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, Luz de Luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre. Por nuestra causa fue crucificado en tiempo de Poncio Pilato, padeció y fue sepultado, resucitó al tercer día según las Escrituras y subió al cielo y está sentado a la derecha del Padre. De nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos. Su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y Dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia, que es una santa católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. Amén. Por los niños que empiezan la vida, por los hombres sin techo ni hogar, por los pueblos que sufren la guerra, te ofrecemos el vino y el pan. Pán y vino sobre el altar son ofrendas de amor. Pán y vino serán después tu cuerpo y sangre, Señor. Amén. Amén. Recen, hermanos, para que llevando a letar los gozos y las fatigas de cada día, nos dispongamos a ofrecer el sacrificio agradable a Dios Padre Todopoderoso. Señor, reciba de tus manos este sacrificio para el alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Dios nuestro, fuente del amor sincero y de la paz, concédenos glorificar tu nombre con estas ofrendas que te presentamos y por la participación en la Eucaristía, ayúdanos a vivir unidos en un solo corazón, por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Y justo y necesario. En verdad justo y necesario es nuestro deber y salvación darte gracias, siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, en ti vivimos, nos movemos y existimos. Y mientras peregrinamos en este mundo, no solo experimentamos cada día las pruebas de tu amor, sino que poseemos desde ahora el anticipo de la eternidad. Así, habiendo recibido las primicias del Espíritu, por quien resucitaste a Jesús de entre los muertos, esperamos gozar eternamente de la Pascua. Por eso te alabamos con todos los ángeles y proclamamos la gloria, tu gloria con alegría, diciendo sin cesar. Santo, 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 santo. Santo eres en verdad, Padre. Y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo, tu Hijo nuestro Señor, con la fuerza del Espíritu Santo das vida, santificas todo y congregas a tu pueblo sin cesar, para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo, Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios. Porque él mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo, Tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. De ahí mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz. Dándote gracias, te bendijo y lo pasó a sus discípulos, diciendo, Tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos, para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es Jesús, el misterio de la fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu iglesia y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo, llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo, un solo espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente, para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos. Améns con María, la Virgen, Madre de Dios, San José, su Esposo, los apóstoles, los mártires y todos los santos, por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirma en la fe y en la caridad a tu iglesia, peregrina en la tierra, a tu servidor el Papa Francisco, nuestro Obispo Daniel, al orden episcopal, los presbíteros y diáconos, y todo el pueblo redimido por ti. Atiendo los deseos y las súplicas de esta familia, que tú has congregado en tu presencia, en el domingo, día en que Cristo ha vencido a la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, todos tus hijos dispersos por el mundo, a nuestros hermanos difuntos. Y a cuantos murieron en tu amistad, recíbelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria. Por Cristo, Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con él y en él, a ti, Dios, Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor, toda gloria, por los siglos de los siglos. Movidos por el Espíritu, que nos hace saber que somos hijos amados, recemos como Jesús mismo nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros. Perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación. Líbranos del mal. Señor, líbranos de todos los males. Concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado, protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador, Jesucristo, tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria, por siempre, Señor. Jesús, dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo. Mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino mira la fe y el amor de tu iglesia. Conforme a tu palabra, concede la paz y la unidad. Tú, que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu estirito. Démonos fraternalmente la paz del Señor. Dios, que quita el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad de nosotros, en piedad de nosotros, ten piedad de nosotros, cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este Jesús, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo y da la paz. Felices los llamados a la cena del Señor. Señor, yo soy digno de que entres en mi casa. Una palabra tuya bastará para sanarme. Creo, Jesús mío, que estás realmente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma. Pero como ahora no puedo recibirte sacramentado, ven por lo menos espiritualmente a mi corazón. Como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno todo a ti. No permitas, Señor, que jamás me separe de ti. Amén. Amar lo que sos y tus circunstancias. Estoy con vos, con tu cruz en mi espalda. Todo terminará bien, yo hago nuevas todas las cosas. Yo vengo a traerte vida, vida en abundancia, en abundancia. Yo soy el camino, la verdad y la vida, vida en abundancia, en abundancia. Oremos. Señor nuestro, que alimentas y vivicas a tus fieles con tu palabra y con los sacramentos del cielo, concédenos aprovechar de tal manera estos dones de tu Hijo amado, que merezcamos participar siempre de su vida divina, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor está con ustedes y con tu Espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca siempre. Amén. Glorifiquen al Señor con sus vidas. Podemos ir en paz. Demos gracias a Dios. Un día al cielo iré y la contemplaré 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 Al cielo Dios llevó su cuerpo inmaculado Un día al cielo iré y la contemplaré Gracias.